Buenas tardes, somos el Grupo 13, compuesto por Marta García, Álvaro Herrero, Lucía Cuesta, Antonio Simón, Pablo Rodríguez y Amanda Rodríguez. Hemos escogido la obra literaria El disputado voto del señor Cayo para dar a conocer a su autor, que es Miguel de Libes, en las aulas de educación primaria. Para ello, hemos analizado dicha obra y los elementos que la componen, enlazándola con los temas a seguir según la asignatura, que son tiempo, voces, relato y narración. Y para el quinto tema, que es la aplicación en el aula, hemos diseñado varias actividades para que los alumnos las realicen siguiendo una metodología dinámica y extendida en dos sesiones, con una evaluación diseñada acorde a los conocimientos explicados y adquiridos en el aula. Cabe destacar que estas actividades anteriormente citadas han sido diseñadas para realizarse en aulas de sexto curso de educación primaria. Muchas gracias, Marta, por la introducción. A continuación, yo les hablaré del tema número uno, titulado La historia, y en este me gustaría explicarles sobre todo acerca del cronotopo de la obra El disputado voto del señor Cayo. Como bien sabemos, el cronotopo consta de dos partes diferenciadas, que serían la del tiempo y la del espacio, y juntas ayudan al lector a tener una visión mucho más clara del lugar y la época en la que se desarrollan los hechos de la historia. Esto, sobre todo, ayuda a contextualizar la obra y a entender numerosos aspectos de la misma. En cuanto al primer apartado, que sería el tiempo, me gustaría decirles que la obra transcurre enmarcada dentro del periodo de elecciones del año 77. Estas resultan de gran importancia, sobre todo para el país español, ya que son las primeras tras la muerte de Franco. Podemos notar en el ambiente de la obra esta época un poco de cambio, un poco convulsa, ya que Miguel de Libes nos muestra distintos personajes que confrontan sobre todo ideologías y son pertenecientes a distintos partidos políticos. Estos partidos políticos están, en el tiempo de la obra, en campaña y tratan de captar votos en distintos lugares de la zona rural, en este caso de Castilla. El autor, Miguel de Libes, nos traslada a esta época gracias también a sus descripciones de los lugares donde se desarrolla la historia. Los objetos y situaciones que incorpora en la obra, así como aperos del campo, útiles domésticos, e incluso también costumbres y tradiciones, nos dan una imagen clara de esta zona rural en la que se desarrolla en los hechos. Esto también se nos contrapone, por otro lado, con el pensamiento ya existente y apreciable en los personajes de la obra que habitan en la ciudad, donde precisamente por la época en la que se encuentran se pueden notar ciertos matices en su actitud que nos dan una idea de que ven el futuro como algo esperanzador, quieren dar un paso hacia la modernidad, quieren acercarse a otros países de Europa donde este paso ya se ha producido y un poco se nos muestra esa contraposición entre la cultura del campo en aquella época y la cultura ya de la ciudad. Para ello también me gustaría hablaros precisamente del espacio, tanto el rural como el urbano, para dar una mayor dimensión a este cronotopo. La obra se desarrolla mayormente en un entorno rural, en un pueblo perdido al norte de Castilla, que se llama Acureña, y este se encuentra prácticamente en ruinas, abandonados, derruido, inhóspito, tal y como lo describe el autor Miguel de Libes. Se nos habla mucho también del campo, de tierras labradas por el señor Cayo, sitios en donde predomina sobre todo el silencio, la nostalgia de lo que en un pasado fue, donde predominaba la vida, la esperanza, pero que con el paso del tiempo estos últimos conceptos se han ido trasladando hacia el lugar urbano, hacia el lugar de la ciudad, donde sí que apreciamos un mayor ajetreo en los diálogos, presencia de muchos más personajes, bullicio, y donde seguramente por el cambio de la sociedad, este traslado del pueblo a la ciudad se veía afectado por una búsqueda de nuevas oportunidades. A consecuencia del momento en el que se desarrolla, se intenta también esa búsqueda en la ciudad, precisamente para buscar una mayor riqueza, y también escapar de esa vida laboriosa y humilde que se nos muestra del campo representada por el señor Cayo. Y esto sería todo en cuanto al cronotopo y al tema número uno, y a continuación mis compañeros os hablarán de los siguientes temas. Siguiendo la obra de Miguel de Libes, el disputado voto del señor Cayo, veremos cómo se produce la utilización de las voces en una obra literaria. A la hora de hablar sobre voces en cualquier relato, encontramos tres fuentes distintas de contar los hechos que suceden en el mismo. El autor, el narrador y los personajes que aparecen en él. El autor posee ciertos recursos a lo largo de sus obras que nos ayudan a entender el tema de la misma. En este caso, Miguel de Libes utiliza mucho el tema del campo y la naturaleza. El narrador es la persona ficticia que cuenta los acontecimientos que suceden en la obra, y que lo podemos analizar desde diferentes puntos de vista. En nuestro caso, nos encontramos con un narrador nisciente, el cual genera en el lector una lectura pasiva. No da pie a la imaginación ni a la autoreflexión sobre lo que va sucediendo en la obra, ya que cuenta todo sobre los personajes, hablando tanto de dramas como de las personalidades e inquietudes de los mismos. Además, dota la lectura de numerosas enumeraciones y descripciones minuciosas del lugar en el que suceden los hechos. Este narrador, a su vez, se encuentra fuera del texto, no es una persona como tal, sino que una voz que cuenta la historia desde fuera, sin tener ninguna participación en la misma. Le encontramos en tercera persona, el cual, como hemos dicho antes, suele ser nisciente. Aunque, en este caso, parece ser nisciente toda la obra, pero al final suceden unos hechos que no los cuenta del todo el autor, el narrador. Por lo tanto, podemos decir que no es nisciente plenamente, ya que los sucesos que suceden en el final es que Víctor estaba herido y no nos lo cuenta. Por último, los personajes son personas ficticias que el autor introduce en la obra para contar una historia mediante la voz del narrador. Estos personajes pueden ser principales y secundarios. Sin embargo, nosotros solo vamos a centrarnos en hablar sobre cinco personajes. Estos cinco personajes son la gente de ciudad, que son los políticos Víctor, Rafa y Lali, y la gente del pueblo, que son el señor Cayo y su esposa. Estos cinco personajes los vamos a utilizar para hacer una contraposición entre los diferentes puntos de vista entre el campo y la ciudad. Para ello, hablando sobre sus formas de vivir, la forma de ver el trabajo y la forma en que afrontan y quieren afrontar su vida. Y por último, desde el punto de vista de la mujer en diferentes ámbitos. Cómo Lali es una mujer que lucha por la igualdad, representando los ideales de progreso de la sociedad que existen en la ciudad. Y cómo la mujer del señor Cayo está representada como una mujer muda, que no tiene palabras, haciendo referencia al ningún ego sobre la mujer en la época y en el campo, al ser una sociedad menos avanzada. Vale, pues yo voy a explicar el tema tres, el relato, y voy a empezar respondiendo a las siguientes preguntas. La primera pregunta es ¿Qué es un relato generoso y qué es un relato ávaro? Vale, por un lado, el relato ávaro es aquel en el que el escritor no trata de igual manera al lector y le sorprende con la información que se ha guardado previamente. Y el relato generoso es aquel en el que el lector tiene toda la información, por lo que no existe este efecto sorpresa. Vale, en el caso de este relato, el lector acompaña a los personajes con todas las acciones que van haciendo, por lo tanto, no existe ningún efecto sorpresa, por lo que es un relato generoso. No se caracteriza por el misterio. Vale, la segunda pregunta es ¿Qué relación tiene la forma con la que se cuentan con los personajes? Vale, Esto afecta directamente la manera en el que el lector reciba la información y hace que varíe su interés. Entonces, en este caso, los personajes del relato trasladan información al lector de forma que esta acción se va ejecutando. Es instantáneo. Entonces, esto se ve claramente reflejado en los diálogos. Vale, y la tercera pregunta es ¿Qué es la hondura intelectual y emocional de una ficción? Vale, estos conceptos hacen referencia a la manera en la que la novela se relata. Por ejemplo, cómo empieza la novela, cómo se narran los hechos, ese tipo de cosas. Y esto afecta al interés del lector. Más profundamente sobre el relato y cabe destacar que es un relato lineal donde los hechos suceden cronológicamente durante un día. Este proceso se llama reducción temporal y siguen la siguiente estructura Introducción, nudo y desenlace. Vale, durante toda la obra los espacios y los personajes están descritos detalladamente para que el lector haga un ejercicio de inmersión en la lectura del libro y que tenga interés en seguir leyéndolo. El principal tema sobre el que trata es la diferencia entre el medio urbano y el medio rural y algún subtema puede ser el abandono en el campo o la inmigración hacia las ciudades. El argumento del relato es el encuentro entre los políticos y entre los habitantes del pueblo donde los políticos quieren expandir su campaña electoral para asegurarse su victoria y está narrado en tercera persona donde el narrador en todo momento sabe la situación de los personajes y las acciones que van a desarrollar y además los personajes lo expresan libremente en los diálogos. Se ve reflejado allí. Por último, los puntos de giro de los que se compone el relato son dos los que aparecen y son la complicación y el revés. En relación a la complicación se da cuando vuelven a visitar al señor Cayo y Rafa, que al principio se muestra dudoso y escéptico pero al final sí que decide ir y esto es importante porque si Rafa hubiese decidido no ir, por ejemplo el relato hubiese cogido otro camino y probablemente tuviera otro desenlace y en cuanto al revés se da cuando Rafa se encuentra al señor Cayo enfermo y decide llevarlo a un centro médico y es esencial también porque como vemos en la parte de los personajes pues al final acaban teniendo una unión especial a pesar de, por ejemplo, tener la diferencia de proceder de sitios distintos o la edad o cosas así. El tema principal de la obra es la contraposición de la mentalidad de las personas de la UBRE y el pensamiento de las personas que viven en el ámbito rural. Dentro de los niveles lingüísticos podemos diferenciar entre el nivel fonético, ortográfico, morfología, sintaxis y la semántica. En el nivel fonético existe una gran presencia de sonidos plosivos, sonidos con Z y F, con H y S o con G y J los cuales son típicos entre los hablantes de pueblo. En cuanto a la ortografía podemos decir que es muy cuidada a lo largo de toda la historia aunque existen algunas excepciones como la palabra TO la cual solían utilizar los hablantes del pueblo posiblemente por no haber tenido una buena formación o por tratarse de una expresión utilizada por ellos en el contexto coloquial. En cuanto a la morfología los tipos de palabras más empleados son los adjetivos y los sustantivos. Con el uso de adjetivos el objetivo probablemente del autor ha sido describir de una manera detallada el personaje o el lugar donde se desarrolla la acción. Algunos ejemplos son vigas de roble descubierta y una vieja estufa de hierro. También se puede clasificar las palabras empleadas en los siguientes lenguajes en el culto el cual utiliza el narrador para describir los hechos y el coloquial que es utilizado por los hablantes del pueblo. El tipo de oraciones que se utilizan en el relato son oraciones simples y cortas y oraciones compuestas como oraciones copulativas, subordinadas, exclamativas e interrogativas. En este relato podemos observar dos campos semánticos uno que gira en torno a la ciudad y otro que gira en torno a lo rural. Y se trata de una novela narrativa no ficticia porque se acerca más a lo representativo. Yo voy a hablar sobre el tema 5 que es la aplicación en el aula. Empezamos con la BIME 6.1 que en esta hemos tratado de los materiales lingüísticos que vamos a utilizar y el motivo por el que queremos que las actividades pueden acercar a los alumnos a la obra. Hemos enfocado estas actividades para trabajarlas con los alumnos de sexto de primaria y consideramos que tienen la edad y la madurez necesaria para realizarlas de manera satisfactoria. Lo primero que vamos a hacer es dividir la obra en fragmentos. El primero, el primer fragmento, este se enfoca en las descripciones del ambiente rural en el que se desarrolla la obra buscando generar una imagen clara a los alumnos del cronotopo de la obra. Luego el segundo se les muestra el diálogo de la ciudad para aportarles una sensación de contraste con respecto al fragmento anterior porque este está lleno de bullicio y ajetreo y el anterior es tranquilo y desolado. El tercero se trata de algo que mantienen los políticos con el señor Cayo donde se observan diferentes opiniones. El señor Cayo, por una parte, dice que el trabajo es su vida y su vida es el trabajo y los políticos le hacen ver que al ser mayor tendría que descansar aunque el señor Cayo se mantiene firme. Y luego el cuarto tiene dos partes. Una primera donde se verá cómo la mujer de la ciudad se ve implicada en las decisiones de las campañas políticas y la segunda parte que trata de enseñar la posición y relevancia de la mujer del señor Cayo lo que permitirá a los alumnos interpretar la diferencia de las mujeres en ambas situaciones en la que una situación se la ve aislada y relegada y en otra empieza a tener su papel y empieza a tomar parte en la sociedad. Por lo que creemos que puede crear mucha conciencia sobre este tema. Creemos que el dividir la obra en fragmentos cortos y seleccionados nos van a servir para generar la impresión de que queremos ser los alumnos y es muy provechoso para acercarlo a la obra ya que nos centraremos en temas que les puede interesar. El plantear actividades de tipo reflexivo por ejemplo con preguntas que las realizamos en las actividades o participativo con debates por ejemplo en nuestra cuarta actividad puede generarles interés y motivación y además estas actividades dinámicas siempre resultan provechosas para la formación y suelen gustar mucho a los alumnos. Luego en cuanto a la mimesis 2 y 3 estas mimesis se realizarán en las actividades de manera conjunta ya que se leerán los fragmentos mencionados anteriormente de los cuales los alumnos reflexionarán con ayuda del profesor cuáles son los temas de estos fragmentos y a raíz de esto se realizarán reflexiones sobre cómo se extrapola este tema al mundo que vivimos hoy en día. Como objetivos de nuestras actividades hemos planteado el saber leer y comprender textos escritos, el ser capaz de sintetizar ideas y sobre un texto sobre un texto en un resumen conocer el funcionamiento de un debate respetar las directrices del profesor en el debate y los turnos de palabra reflexionar sobre las ideas de los textos dominar la palabra y expresarse de manera adecuada y con claridad y seguridad. Los contenidos que hemos decidido para trabajar para no alargarme mucho vamos a trabajar el bloque 1 que trata sobre la comunicación oral el hablar y escuchar y el bloque 2 que es la comunicación escrita que es el leer. Las actividades están pensadas para llevarlas a cabo en dos sesiones y son las siguientes. La primera empieza con una comprensión lectora de los cuatro fragmentos seleccionados la segunda trata de realizar un resumen y anotaciones de los aspectos destacables de estos fragmentos la siguiente es responder una serie de preguntas que acercan a los fragmentos que servirán como enlace para la siguiente actividad ya que se realizarán juntas en una misma sesión y la cuarta actividad se va a llevar a cabo un debate que a raíz de las preguntas de la actividad anterior que servirá para inducir a los alumnos a la reflexión acerca de estos temas y se realizará un debate para que se discutirán los temas los aspectos positivos y negativos que se encuentran en cada una de estas posturas. Además, el docente aprovechará para exponer nuevos temas relacionados y explicados sobre todo esto a la situación actual y para que sirva de comparación con el pasado tratando de evaluar una posible evaluación o un retroceso. Luego, sobre la temporalización la temporalización va a ser dos sesiones la primera sesión vamos a llevar a cabo la actividad 1 y 2 que ambas son individuales la primera va a durar 45 minutos y la segunda 15 minutos y luego la sesión 2 va a ser la actividad 3 y 4 que la actividad 3 va a ser de manera individual y va a durar unos 10 minutos y la actividad 4 va a ser de manera grupal y va a durar unos 50 minutos. También vamos a hacer una evaluación que hemos decidido a llevarla a cabo a través de unas rúbricas en las que vamos a evaluar tres aspectos uno va a ser actitud y comportamiento que este consta de tres ítems que es el evaluador del profesor del 1 al 5 como puede ser si ha mostrado interés a lo largo de la actividad si también se ha mostrado respetuoso con el profesor con el resto de compañeros si ha cuidado el material o si ha trabajado de manera activa durante todas las actividades luego otro aspecto que vamos a evaluar también son los contenidos que hemos hecho de cuatro ítems y luego un último apartado que es la autoevaluación que va a ser utilizada de manera libre por el profesor donde el maestro anotará cada una de las mejoras que ha detectado durante el desarrollo y sus impresiones personales de cómo ha visto el grupo trabajar y si tiene que modificarla en un futuro de otra manera y luego a los alumnos se les dará unas fichas que se utilizarán para tener retroalimentación de los alumnos para mejorar preguntándoles y que marquen del 1 al 5 como puede ser si les ha gustado la actividad cuánto qué es lo que más qué es lo que menos si les ha parecido lo divertido que haga una reflexión final de lo que han aprendido o si cambiarían algo Muchas gracias de nuevo a todos mis compañeros por haberos explicado todos los temas que conforman este trabajo y llega el turno de la conclusión de qué hemos sacado en claro a lo largo del desarrollo del mismo qué dudas e ideas nos han ido surgiendo y cuáles son nuestro pensamiento final acerca del trabajo que hemos elaborado sí que es verdad que en un primer momento debemos admitir que no llegábamos a encontrar este trabajo aplicable a una aula de primaria veíamos la obra de Miguel de Libes en específico la que hemos tratado nosotros el disputado voto del señor Cayo algo densa para alumnos de esta edad y desde luego no encontramos el atractivo para ellos pero bien es cierto que justamente es de lo que se trata este trabajo de hacer esta literatura atractiva para ellos acercarles a este género más alejado de lo que ellos conocen y también trabajarla en el aula a pesar de los problemas típicos que surgen nos han surgido a la hora de desarrollar un trabajo de estas características consideramos que finalmente hemos hecho un buen trabajo sobre todo el apartado de aplicación al aula creo que lo hemos sabido enfocar bien y centrarnos mucho en lo que entendíamos que se pedía hemos hemos encontrado muy útil la forma de acercarles a la obra a través de fragmentos cortos de la misma enfocados en una temática muy clara y es que dándole estas pequeñas pinceladas creemos que podemos conseguir llamar su atención y motivarles a que den ese paso de leer la obra completa creemos también que con la realización del debate a los alumnos se les mantiene activos en una actividad que les puede gustar les puede motivar y mediante ese debate que se trata los temas que nosotros hemos encontrado principales de la obra pues también puede llegar a incitarles a leer la obra completa y no solo esta obra sino otras muchas siempre haciendo el trabajo previo que hemos hecho nosotros con esta acerca de la importancia de realizar este tipo de trabajos creemos que cobra una gran importancia ya que familiarizar a los alumnos con literatura que forma parte de nuestra cultura y que nos enseña situaciones del pasado pues justifica y ayuda a entender donde nos encontramos actualmente gracias al prisma del pasado que siempre nos da una buena explicación de por qué y cómo hemos llegado hasta aquí además vemos que el método que hemos elegido se puede aplicar como decía antes a otras obras similares de distintos autores y para enseñar distintas temáticas en este en nuestro caso nos hemos centrado en la contraposición de la mentalidad que había en esa época en el campo y la que había en la ciudad y un poco también la imagen de la mujer en ambos casos pero se puede llegar a enseñar numerosas temáticas con otras obras siempre realizando este trabajo previo como decimos así que sin duda trataremos de realizar proyectos similares a este en nuestro futuro como oficentes ya que al final sí que hemos visto provechoso y hasta aquí sería nuestro nuestro trabajo muchas gracias por la atención y nada más